Bueno, pues buenos días a todos. Estamos aquí para poder presentar esta mañana junto a la Asociación Talentos, que me acompaña su presidenta Maribel Hernández, y junto a la rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz de Miguel, para poder presentar el Campus Talentum, un campus específicamente dirigido a estudiantes con altas capacidades intelectuales o de alto rendimiento académico. La verdad es que este campus, que está dirigido a chavales que tienen sus pentes absolutamente inquietas entre 8 y 16 años de todo el territorio nacional, estamos encantados de poder recibirlos aquí en los próximos días, del 25 al 29 de julio, para poder hacer una serie de actividades y contribuir a que vivan experiencias motivadoras y experiencias de convivencia entre iguales. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí. Realmente nuestra relación con la Asociación Talentos no es de ahora, llevamos ya tiempo trabajando. Tuvimos un primer campus que, bueno, nos hubiera gustado que tuviera más proyección, vinieron más los tiempos la pandemia y al final, pues gracias al trabajo de la Asociación, que realmente nunca habéis bajado la guardia y habéis estado ahí peleando, pues ahora lo hemos podido conseguir. Y evidentemente, como institución educativa, pues siempre estamos apoyando cualquier iniciativa que sea, evidentemente, para potenciar el estudio y el talento en nuestros jóvenes. Y más entre unos jóvenes que tienen unas actitudes muy singulares, muy especiales y que, por lo tanto, están ávidos de conocimiento y creo que eso es algo que tenemos que aprovechar. Como yo siempre digo, y en esto agradezco también a nuestro Ayuntamiento que se haya unido, lo mejor siempre son las alianzas. Ya lo dicen los ODS, el último, el 17, es alianzas. Cuando las instituciones, cuando las personas, como es el caso de esta asociación, nos unimos, nos aliamos con un objetivo común, las cosas son más fáciles y se consiguen. Y desde ese punto de vista, pues la universidad siempre ha estado aliada con talento y nos encanta que nuestro Ayuntamiento, que siempre recibe las ideas que vienen de la Politécnica de muy buen agrado, también se haya unido para esto. No voy a explicar el campus, porque en eso se lo sabe Maribel mejor, cuando vino hace unos meses a proponernos que este campus fuera más grande, que fuera con estudiantes, incluso fuera de la región, pues nos pareció una oportunidad maravillosa de que los estudiantes estén aquí, de que estén en nuestra ciudad, ellos y sus familias, de que conozcan también nuestra ciudad y de que aprovechen este tiempo de verano en promover, promocionar todas sus capacidades. Es una asociación, siempre nos ha parecido maravillosa, ese carácter altruista y, como siempre dice Maribel, sobre todo motivado en que la mayoría somos padres, tenemos hijos y lo que sabemos es que el futuro está en manos de ellos y cuanto mejor sean ellos, mejor formados, mejor será el futuro de esta sociedad. Por lo tanto, sabéis que tenéis nuestra colaboración siempre y esperemos que esta vez, siempre nos salgan las cosas bien, pero esperemos que esta vez nos salga mucho mejor, porque tenemos gente de fuera y entonces Cartagena esta vez nos la jugamos, tenemos que quedar muy bien para que se hable bien de nosotros. Por lo tanto, muchas gracias por todo el trabajo que habéis desarrollado y sabéis que ahí estamos. Bueno, está aquí Sergio, que sabéis que es mi vicerector de estudiantes y que, muy educadamente como estoy yo, no coge la palabra, pero sabéis que es un apoyo constante y que podéis contar con él para todo lo que queráis. O sea, que mucho ánimo y va a salir fantástico. Para nosotros, para la Asociación Talento, a la cual tengo la suerte de representar, para nosotros es un honor esta mañana estar en este Palacio Consistorial, gracias a este Ayuntamiento de la ciudad de Cartagena, gracias en su nombre a Cristina Pérez, a doña Cristina, que es la concejala de Turismo, que desde el minuto cero, que nos pusimos la semana pasada en contacto, pero así, de una manera rápida, mostró su servicio, su capacidad de gestión. Yo estaba reflexionando, como Beatriz de Miguel nos ha dicho. Yo le agradezco muchísimo a la Universidad Politécnica de Cartagena, en su persona de Beatriz de Miguel y Sergio Amaz, el vicerector de estudiantes, porque cuando vinimos, Maruja, nuestra delegada de universidades, Carina, que es la tesorera y yo, a reunirnos con ellos y presentarle este campus, al segundo nos dijeron sí. Nos conocemos ya casi cinco años, como padres y madres hemos venido siempre a demandar, a preparar estos jóvenes para el futuro. Para nosotros, el ver esta mañana, yo lo iba reflexionando, como decía a lo que ha hecho ilusión Beatriz de Miguel, iba reflexionando esa capacidad de gestión entre la política, entre el servicio público que tenéis, porque es así, es un servicio público para el cual los ciudadanos os han votado y estáis para servir, la universidad donde nuestros estudiantes y nuestros jóvenes se forman. Para nosotros es muy importante despertar esas vocaciones que se dan en la Universidad Politécnica de Cartagena. Sabéis que ya tenemos varios estudiantes de la Asociación de Talentos allí. Para nosotros, desde que llegamos hace ya cuatro años, que tuvimos, como dice Beatriz, un experimento, empezamos un campus talento, pero es verdad que el nombre nos lo cogieron Cádiz y nosotros dijimos, pues vamos a Cádiz y trasladamos el campus talento aquí. Y entonces este año vamos a tener la suerte de que a través del vicerector de estudiantes, Sergio Amad, han trabajado con otra asociación de altas capacidades que están en Cádiz y que vienen aquí con sus profesionales, porque nosotros somos padres y madres, ellos traen sus psicólogos y traen sus especialistas en altas capacidades. Y aquí el vicerector ha dado todo lo que tenía de sí. La OPCT ha puesto al servicio todos los profesionales, los profesores, con una ilusión, que han hecho una programación impresionante. Impresionante. Nuestros niños que vienen entre 8 y 16 años van a tener un abanico de posibilidades de todo lo que ofrece la OPCT. Han trabajado con mucha ilusión, han trabajado cuidando hasta el mínimo detalle. Me consta que ha sido un desvelo para todos. También en equipo, el equipo de altas capacidades, aquí representado por doña Juana Puerta, su directora. Ya vino hace muchos años el equipo aquí a la OPCT y para nosotros, para los padres de los niños de altas capacidades, eso es un referente la Universidad Politécnica de Cartagena, cómo está el servicio, el talento. Para nosotros siempre hemos dicho el talento al servicio de la sociedad y creo que es al final la suma de todo. Yo, en nombre de esta representación de más de 120 alumnos que vienen de toda España, la ciudad de Cartagena, la Universidad Politécnica de Cartagena, va a ser un referente a nivel nacional. Estamos orgullosos. También tenemos a María José, la directora de la Residencia Universitaria, que con mucha ilusión y desvelo también va a cuidar, junto con nuestros responsables y voluntarios, de que todo salga como deseamos. Va a ser un trabajo, una suma de todos. Y desde la Asociación Talentos, deciros que nuestro mayor deseo es que el talento se quede, que se quede aquí, en la ciudad de Cartagena, que revierta, que alguna vez estos jóvenes puedan, pues, quién sabe, coger el relevo, bien sea el servicio público, en la universidad, en la política. Al final es dar cada uno lo mejor que tiene y darlo con el corazón. Lo que se ha preparado en el Campus Talentum es, siguiendo lo que el equipo de altas capacidades nos ha enseñado, verá Beatriz, a través de estos años, es la formación íntegra de estos jóvenes. No solamente el intelecto, que también hay que ayudarle, cada uno en el talento que tenga, sino también en el corazón, el equilibrio. Tenemos que encontrar ese equilibrio en esa formación íntegra. Y aquí, en la UPCT de Cartagena, en este Campus Talentos, lo van a encontrar. Agradeceros a todos los que habéis colaborado, en especial en esta mañana a la Fundación Trinitario Casanova, porque siempre, desde que Talentos se ha puesto también a su... Vamos a pedirle la su colaboración, siempre han dicho que sí. Y nosotros también, ya lo sabéis, que en la medida de lo que podamos, también estamos a vuestra disposición. Gracias a todos los que lo habéis hecho posible, a los responsables, que vaya a ser Juan Diego Celdrán, y a todos los... porque va a ser uno de los responsables de los voluntarios. Gracias a Manuela, la vicepresidenta, a Karina, la tesorera. Y gracias a todos, porque para nosotros es un gran proyecto y es sumar entre todos. Muchas gracias.